Al envejecer, los niveles de testosterona en los hombres comienzan a declinar. Esta hormona afecta la masa ósea, el tamaño y fuerza de los músculos, el ímpetu sexual y la producción de corpúsculos rojos. Los Institutos Nacionales de Salud subvencionaron estudios para ver si la aplicación de gelatina de testosterona pudiera ayudar a los hombres más ancianos a mantener su densidad ósea, prevenir anemia y mejorar la memoria. Seleccionamos hombres mayores de 65 años de edad con bajos niveles de testosterona. Los tratamos con gelatina de testosterona por un año, su conteo sanguíneo, densidad ósea, la cantidad de placa en la sangre y su memoria. El Dr. Peter Snyder, catedrático de la Universidad de Pensilvania, fue el principal autor del estudio que incluyó a casi 800 hombres estadounidenses. Los investigadores encontraron que la gelatina de testosterona corrigió la anemia y aumentó la densidad de los huesos, pero no ayudó en cuanto a la memoria y hasta aumentó la cantidad de placa en las arterias, cosa que podría aumentar el riesgo de enfermedades de la arteria coronaria, una causa primordial de muerte prematura, tanto en hombres como mujeres. El próximo estudio será conducir una prueba más larga y amplia de unos 5,000 candidatos por 5 años para determinar si la testosterona aumenta el riesgo de ataque cardíaco o el riesgo de cáncer de próstata o si reduce el riesgo de fracturas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Domingo Ángel Rivera. Brasil. Gracias por ver el video.